Ahí ha quedado, ¿no? Así que en 3 o 4 está bien. La buena finta acá de Mohamed y otra vez llega, engancha, regresa ya Mangioni, aprieta ya Gallardo, ¡es de peligro! ¡Gol! ¡Termino! Para esto lo metieron. El servicio se anticipa, toca, desvía, y con esto el Liverpool en el 90 está ganando dos goles a uno. ¡Uf! ¡Qué lástima! Muy inteligente, Trent Alexander-Arnold, porque nada más la pone servida a primer poste, entendiendo que alguien de sus compañeros tiene que llegar a esa zona, y bueno, Bobby Firmino no perdona el brasileño. ¡Qué doloroso! ¡Qué dolorosa derrota! ¡Qué bárbaro! ¡Es una pena! ¿Cómo anticipa, no? El anticipo no puede llegar Miguel Ayun, el anticipo es excelente, él va a buscar el balón como lo debe de hacer un delantero, ¿eh? ¡Ya cal! ¡Gol! 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 Gracias.